Hola, hola chicos, bienvenidos al canal, mi nombre es Nathalie y en esta ocasión como lo pudieron ver en el título de este video les traigo mis esenciales de otoño e invierno, esos productos que siento clave para un buen maquillaje, para que me dure porque pues estamos conscientes de que los productos que utilizamos en primavera, verano son totalmente diferentes o en su mayoría o la mayoría de las veces son totalmente diferentes a lo que utilizamos en otoño e invierno ¿Por qué? Pues porque las primeras dos estaciones del año son más cálidas, es más calorcito, sudamos un poquito más, tendemos a sudar un poquito más y pues las últimas dos estaciones del año son más frías o a lo mejor entre frío y cálido, obviamente la temperatura cambia bastante a veces es muy húmeda, a veces es muy seca, entonces ahí va dependiendo la variación de productos normalmente hay productos que nos funcionan bien todo el año y hay productos que definitivamente tienes que dejarlos de lado entonces yo les voy a presentar los que yo creo que me funcionan bastante bien en esa época el año pasado los estuve utilizando bastante durante esas fechas yo los estuve descubriendo este año y creo saber más o menos cómo se van a comportar así que los incluí en este video, este video también es recomendación de ustedes así que bueno, antes de comenzar, si ustedes quieren saber cómo es que hice este maquillaje según yo, si se alcanzan a apreciar los colores verde, blanco y rojo, obviamente se nota más el verde pero si es verde, blanco y rojo, este maquillaje lo estoy haciendo para Instagram si tú no me sigues por Instagram, te sugiero que vayas a hacerlo, te sugiero porque ahí les he estado subiendo tutoriales, entre otras cositas, ustedes ya saben este asunto así que sí, vayan y síganme por allá, ahora sí, sin nada más que decir, vamos a comenzar ok, y vámonos por pasos, ahora sí, vámonos por orden de aplicaciones vamos a ir primero por los primers bueno, antes de eso, un paréntesis en la época de otoño-invierno suelo utilizar más, un poquito más de productos de skin care porque mi piel es normal a seca en temporada de primavera-verano, en otoño-invierno definitivamente es seca no sudo ni una sola gota, entonces obviamente sí me sale mi brillito natural de grasita y así pero es muy nulo, la verdad es muy nulo, entonces en esta temporada es súper súper seca así que necesito hacerme una preparación de skin care bastante juiciosita utilizar un poquito más de productos para que el maquillaje no se me craquele sobre todo en esta zona que siento yo es mi zona problemática y esta de por aquí, así que bueno previamente habiéndome hecho mi skin care súper juiciosito ahora sí pasamos a los productos de rostro los primers chicos, los primers para mí son indispensables no son indispensables, pero si voy a utilizar un primer tiene que ser específicamente un primer hidratante definitivamente tiene que ser hidratante ahora sí no puedo meterle el matificante para nada tengo este primer que lo estuve utilizando el año pasado me vino en una bolsita de Ipsy Glam Bag y es este de la marca Shades by Shane este primer es hidratante, es súper súper bueno personas que lo puedan tener al alcance de sus manos se los recomiendo muchísimo es como una cremita, no les voy a sacar el producto chicos porque realmente me queda muy poquito y si lo quiero aprovechar en mí son productos, es un producto en crema más bien dicho es como una cremita pero te ayuda también como que a rellenar ciertas líneas entonces eso me gusta mucho ya previamente haciéndome el skin care juiciosito como les digo, estos productos me vienen súper bien porque le dan un extra de hidratación a mi piel pues sí, este simplemente hace eso rellenar, perdón, hidratar bastante bien lo que es tu rostro uno que siento que es mucho más, que me gusta más pues ya sea para primavera, verano, otoño, invierno o sea, me gusta para todo el año pero específicamente para otoño e invierno siento que va a ir muy bien este lo estuve utilizando este año y quiero que ustedes vean hasta dónde lo llevo este de la marca de Italia Deluxe ya lo llevo a la mitad lo utilizo para irme a trabajar cuando estoy aquí en casa grabando videos utilizo cualquier otro primer chicos perdón, que tenga ahí que casi no utilice pero para trabajar este y el de ELF son los que más he estado utilizando porque como tienen una consistencia pegajosita hacen que el maquillaje se adhiera aparte contiene creo que contenía ácido hialurónico que eso ayuda a hidratar la piel y pues este extracto de cannabis contiene dos ingredientes que hacen que pues el maquillaje se vea muchísimo mejor entonces este está altamente recomendado esto si se me acaba definitivamente tengo que volverlo a comprar porque es económico ayuda a la prolongación del buen maquillaje y pues obviamente contiene algo de skin care entonces bueno, ahí está lo llevo a la mitad y que no les parezca raro que si en dos meses más o menos aparece en un video de productos terminados otro que también siento bastante bueno es el This is Banana Glow Up Face Primer de la marca también de Italia Deluxe es muy bueno este es mi segundo botecito este casi no lo he utilizado chicos pero ahora que entre esta temporada definitivamente si lo voy a utilizar más porque voy a dejar de lado a lo mejor otros productos este me gusta mucho no solamente se ve o se siente hidratada la piel no les voy a decir que cosa tan bárbara hidrata súper bien la piel no, realmente este hace muchísimo mejor trabajo para eso pero hace que tu maquillaje se vea más glow definitivamente así que esas bases matificantes que te aplicas se vean pues más hidratantes entonces me gusta muchísimo es un producto que también recomiendo y que también es muy económico ni 40 pesos yo creo que me costó esta cosita de aquí y me gusta mucho como les comento este producto si lo utilicé mucho el año pasado en esa temporada y definitivamente lo voy a volver a utilizar este año porque sé cómo funciona entonces bueno dicho esto ahora nos vamos a pasar a las bases de maquillaje las bases de maquillaje en esta ocasión son totalmente diferentes a lo que estuve utilizando el año pasado el año pasado estuve utilizando mucho Joey Photo Focus de Wet n Wild estuve utilizando más bien dicho pues mis bases regulares pero la verdad este no la sentía no me convencían del todo o sea estaba trabajando o así tenía mi jornada laboral normal pero sí estaba en mi mente con el pendiente de que probablemente en esta parte se craquele voy a tener que retocar voy a tener que retirar excesos o sea sí estaba como que con esos pendientes pero definitivamente con estos productos que me funcionaron muy bien en primavera verano definitivamente me van a funcionar en otoño invierno una de ellas es Fit Me de Maybelline definitivamente este creo que es como un serum es una serum perdón es una tinta con factor de protector solar del 50 es súper liquidita chicos nada pastosa y eso me gusta muchísimo que sea muy fluida porque al no ser pastosa es menos la probabilidad de que se te acumule en ciertas líneas sobre todo ya cuando tenemos nuestra edad ¿verdad? y lo mismo me pasa con esta de la marca de Sin Les Beauty esta chicos la semana pasada la utilicé todos los días que fui a trabajar y yo creo que sí ya la llevo como por la mitad y definitivamente ustedes saben que con las paletas de Sin Les Beauty no llevo una buena relación pero con los productos de rostro si realmente me gustan mucho y si los recomiendo esta estoy muy muy segura que también me va a funcionar muy bien porque no es matificante ni nada por el estilo solo dice flawless flawless no sé qué dice base de maquillaje y solamente eso no dice ser matificante ni tampoco hidratante pero al ser tan fluida y tan liquidita y es perfecta para estas ocasiones si tú sientes que a lo mejor te queda un poquito o es un poquito sequita con que prepares bien tu rostro es más que suficiente o con que aplicas un muy buen primer este hidratante la base te va a funcionar estas dos creo que son las claves las piezas claves para mi día a día en las próximas temporadas en las próximas estaciones ahora nos vamos a ir con el contorno el contorno chicos por aquí tengo donde está aquí está el contorno me gusta sinceramente todo el año me gusta así cálido como el que traigo ahorita me gusta sobre todo porque siento que contrasta bien con mi tonalidad de piel pero estoy muy consciente que las reglas del maquillaje dicen que en primavera verano las tonalidades como tal deben de ser más frías y para eso yo les recomiendo hula de benefit el hula de benefit el año pasado si lo estuve utilizando bastantito porque lo siento un poquito más neutral no lo siento ni tan frío ni tan cálido lo siento como que ahí justamente en medio y es un producto que definitivamente recomiendo un montón les estoy mostrando el chiquito porque es pues es menos estorboso porque tengo el jumbo size gracias a Marta y pues bueno este se lo recomiendo bastante si está dentro de sus posibilidades comprarlo se lo recomiendo es un tono pues bastante neutral pero bueno en realidad este producto de por acá no o sea lo voy a poner en mis esenciales porque ya lo tengo les voy a dar ahorita una versión actualizada por así decirlo es la paleta de Luis Torres volumen 1 por así decirlo la Too Faced Quad algo así esta me gusta muchísimo para otoño invierno perdón como pueden ver pues llegué al pan el año pasado le di una guerra a este producto el año pasado yo trabajaba bueno en parte de este año también trabajaba de lunes a viernes trabajaba 5 días entonces si le daba como que matarle a estos productos este en este nuevo trabajo solamente trabajo 4 días bueno 3 y medio por así decirlo pero pues voy maquillada 4 días entonces no voy no me maquillo tanto como para trabajar así que de como quiera este es un producto este contorno y también el iluminador son productos que recomiendo altamente desgraciadamente pues fueron ediciones ilimitadas pero una alternativa ah por cierto yo voy a seguir utilizando este producto hasta que se acabe para los que lo tienen sigan utilizando chicos es muy bueno una siguiente alternativa es este de la marca de Beauty Creations es que ese tono miren este tono está como que en medio ahí les voy a enseñar está como que en medio se fijan este es un poquito más grisáceo y este está pues es un poquito más fuertecito este siento que está justo en medio puedes utilizar ambas tonalidades para llegar a algo más o menos como esto y pues aquí tienen la siguiente opción estos dos siento que combinados estarían bastante bastante bien sinceramente la paleta no es como que mi favorita por el momento o sea no la verdad no pero si utilizamos estos dos productos en conjunto podemos llegar a esa tonalidad que les digo que es bastante buena también la siento muy en medio ni muy fría ni muy cálida justamente en medio ahora nos vamos con los rubores los rubores también es un paso en maquillaje que ustedes saben que me gusta muchísimo y siento yo en mi opinión para mí los rubores con bastantes con un color intenso por así decirlo son ideales intenso me refiero a tonalidades no muy usables como por ejemplo este de la marca de Amor Us que es en stick tengo muchísimas recomendaciones que darles la verdad pero ahorita nada más les voy a dar dos Plum de estos nuevos que acaba de sacar Amor Us que son un dupe de los Doves of Colors creo que así se llama la marca bueno son tonalidades bastante como amorataditas están muy bonitas chicos muy muy bonitos estos tonos definitivamente para la temporada que viene van a estar geniales a mí me gustan mucho este tipo de tonalidades y ahorita como traigo muy de moda lo que es en crema o líquido para mí muchísimo mejor y para las personas que pueden costearse un producto más caro blush up de la marca de Ace Beauty en el tono rosy este también ha salido en mis favoritos en bastantes videos es que es tan bonito miren es una tonalidad muy bonita muy similar por cierto a la tonalidad que tenemos arriba está siendo un poquito más como 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 cherry cherry algo así es que son muy parecidos miren muy muy parecidos pero ambos ambas tonalidades ambas fórmulas me gustan mucho y ambas las recomiendo este tipo de tonalidades como les digo lo siento perfecto para esta temporada y pues sí chicos este por rubores es todo lo que les puedo recomendar si ustedes ven tonalidades acuérdense que Natalie dijo que eran son tonalidades muy bonitas para esta temporada así que bueno polvo polvo casi no utilizo en esta temporada chicos obviamente hay zonas específicas donde sí o sí tengo zonas específicas en mi rostro donde sí o sí tengo que llevar algo de polvo como por ejemplo la zona de la ojera sí o sí porque los correctores aunque digan que no deben de ser sellados no importa si son sellados o no yo en mi opinión siento que siempre deben de ser sellados y eso que tengo una ojera seca también la zona de la nariz y la zona te deben de llevar un poquito de polvo tal vez una capa súper ligerita pero deben de llevar por el resto del rostro no utilizo polvo y si me lo pongo es una capa súper ligerita o sea casi que mejor ni me aplico la verdad pero si quiero asegurar que mi maquillaje no vaya a destrozarse pues si aplico una capa ligerita y para eso necesito un polvo que no sea tan matificante un polvo que sea gentil con el rostro que esté en medio como para pieles secas pero no tan secas y que sea para pieles grasas pero no súper grasas entonces uno de ellos es este de la marca de Beauty Creations el no filter no algo así filter ya se me olvidó chicos pero ustedes saben es este de por aquí lo recomiendo mucho para esa temporada chicos el año pasado yo le di duro y duro y duro a este producto y creo que sí fue lanzado el año pasado creo pero de que le he dado duro le he dado duro ustedes saben que se me perdió el que tenía antes y pues volví a comprarlo miren y ahí la llevo ahí la llevo con este producto me gusta mucho lo recomiendo un montón me han dicho que para pieles muy grasas no funciona como les digo este producto es como que para pieles secas pero no súper secas porque sí puede llegar a resecar un poquito y para pieles grasas pero no hiper grasas entonces siento que está como que en un punto medio y me gustan realmente me gustan un montón y pues lo recomiendo este yo a mí para cualquier temporada del año me va súper bien y por último chicos ya para terminar este video la paleta de rostro las paletas de rostro la primera que se me vino a la mente y la primera que agarré fue la de rossi mcmichael en colaboración con beauty creations esta paleta yo la tomé porque es que definitivamente si tiene color por así decirlo pero no son colores tan vibrantes como por ejemplo la de louis torres la de louis torres siento que sí tiene más color esta la siento más para otoño invierno próximamente les voy a hacer un top 10 a lo mejor de paletas que yo considero perfectas para el otoño invierno y esta pues definitivamente saldría en ese video por las tonalidades este por ejemplo miren ya le llegué al pan las tonalidades de transición estas tonalidades por acá incluyendo esta a lo mejor esta también son perfectas para esa temporada chicos sí como que toda esta línea me grita otoño invierno entonces sí siento una paleta bastante funcional esta obviamente no solamente la vamos a utilizar para otoño invierno pero son tonalidades que definitivamente nos recuerdan a eso y pues las texturas que les digo trae bastantitas texturas trae estos glitters que son prensados así súper chiquitos trituraditos bonitos sombras que se sienten más como en crema metálicos los ultra metálicos como es foco es que miren esto es una cosa bien bárbara entonces sí esta paleta yo definitivamente creo que salió en mis favoritos del año pasado del mes pasado perdón y probablemente seguiría este siendo de mis favoritas durante los siguientes meses obviamente pues yo le doy rotación a mi maquillaje y les presento los productos que estuve utilizando más pero sinceramente es una paleta a la que me gusta mucho mucho volver por lo menos una vez a la semana si la utilizo chicos por lo menos entonces sí chicos estos son mis esenciales de otoño invierno cuéntenme acá abajito en los comentarios en los comentarios cuáles son sus favoritos me encantaría leerlos y probablemente yo iría a andar pellizcando algunos productos que me puedan funcionar a mí también no olviden que pueden suscribirse activar la campanita de notificaciones darle like a este video y compartírselo porque no a quien ustedes creen que le pueda ser interesante este contenido yo los dejo hasta aquí y los veo en un próximo video bye bye